Ok, gracias a los que llegaron puntuales, la idea es, a los que no, pues no me puedo agradecerlo. Bien, algo importante, ¿por qué un vendedor es como un líder? No todos, por favor, no todos. ¿Por qué un vendedor es como un líder? Ah, ¿a quién se le ocurre una idea? Claro, exactamente, la primera cosa. Bien, este, para que se puse el vendedor, ya, 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 perfecto. ¿Qué te hace pensar que podría ser un líder? Caballero. ¿Qué? Por, porque uno en la venta toma, incluye muchas decisiones con el cliente. Ya, muy bien. Sí, tampoco, pero creo que también, igual, está tendiente de su cliente, de sus necesidades, para llegar al objetivo, que es completar la venta. Gracias. Mariel. Sí, yo pienso que tiene que ser, eh, parte de la influencia que puede tener con las personas, de poderles hacer tomar una decisión a favor de, 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 de un objetivo que es la venta. Ya, perfecto. El liderazgo, básicamente, es una sola palabra. ¿Cuál es? ¿Y cuál es nuestro trabajo como vendedores? Influenciar a las personas. Es ayudarles a tomar la mejor decisión bajo una perspectiva que debe ser siempre muy clara. Es ganar, ganar. Un vendedor que se respeta no vende un mal producto. Entonces, no va a ser ganar, perder. Es ayudar a las personas que tienen una necesidad. Alguien quiere una casa, nosotros hacemos y lo apoyamos a él para que tome la mejor decisión para él. ¿Cuál sería en este caso? Adquirir su casa. Que la va a transformar en un qué? En un hogar, un lugar donde van a crecer sus hijos. Lo que nosotros hacemos es ganar, ganar. Gana él porque obtiene lo que busca y ganamos nosotros porque vendemos nuestro producto. Uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra mente y que tenemos que tener muy claros es que nosotros somos los que creamos nuestra historia. Julián, pero es que ya tal persona está vendiendo más que yo. Oye, pero si alguien vende más casas que tú, de verdad en el fondo, ¿influye sobre ti? No. Todo depende de cómo tú lo veas. ¿Qué historia te estás contando? ¿Eres una víctima de tu historia o eres el héroe de tu historia? Y eso depende de lo que tú decías, Verne. Si alguien está teniendo éxito, esa persona te está quitando el éxito o te está motivando a tener el tuyo. ¿Sí me hago entender? Nosotros vemos el éxito de una manera limitada y pensamos que hay límite de cuánto éxito podemos alcanzar. Julián, pero es que el otro día yo me decía, Julián, pero sí. Y la verdad es que me parece que nos están exigiendo poco. Que yo venda tres casas al día, vea al mes, no es mucho. Le digo, está bien. Si para ti es poco, tú tienes que trabajar por las que tú consideras. Proponte lo que más puedas. Pero tienes que tener un número en tu cabeza. Tú decides qué es lo que estás viendo. Tú decides si ves la cárcel, las limitaciones, los problemas que la sociedad te pone. Si tú ves los noticieros, si tú ves muchas revistas, si tú escuchas el extra, si tú ves los periódicos, ¿te venden esto? Los discursos políticos normalmente te dicen, tú vas a tener una mejor vida porque yo te la voy a dar. Pero la gente sale adelante con políticos y sin políticos. La gente que verdaderamente sale adelante, sale adelante porque sea persona de su vida. Es decir, a pesar de que las circunstancias están difíciles, ellos deciden ver la oportunidad. La naturaleza humana nos lleva a ver los problemas porque buscamos evitarlos. Queremos sobrevivir, eso es lo que busca el instinto. Pero si tú entrenas tu mente, yo llevo años entrenando mi mente para ver lo mejor de cada persona y lo mejor de cada situación. Eso no viene por naturaleza. Eso es algo que tú buscas intencionalmente. La excelencia nunca va a venir por error. Los líderes no se hacen líderes porque es más fácil, porque es más difícil ser un líder. Es más responsabilidad, requiere más esfuerzo. Sin embargo, vale la pena. Porque un líder, insisto, es alguien que tiene más probabilidades que alguien que no lo es. Un líder es una persona que ha aprendido a ser responsable de su vida, incluso de la vida de las demás personas. Pero tienes que empezar por creer en ti. Creer en ti lo suficiente para hacerte responsable de los resultados que estás teniendo. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos como líderes? ¿Qué somos? Tenemos que aprender a desarrollar una perspectiva ¿cómo? Proactiva. Un empleado, alguien que no es un líder, alguien que trabaja y siempre buscando a alguien arriba, normalmente es reactivo. ¿Por qué? Jefe, es que no hay. Jefe, es que no encuentro. Jefe, es que está difícil. Jefe, es que no resuelvo. Y está cómodo. Porque tiene a alguien arriba que le ayuda a decidir. Hay una palabra que se llama accountability, que es la capacidad que nosotros tenemos de ser confiables. ¿Confiables con quién? Con nosotros mismos. Cuando tú dices algo, yo voy, la pregunta es, ¿sabes tú 100% que sin importar lo que esté pasando alrededor de tu vida, tú vas a ir? Muchos no lo sabemos. Porque dicen, en su mente, así de pronto no lo manifiesten, ya, ya. Yo lo voy a lograr si es que. Y siempre hay un limitante. Un líder es una persona que no ve límites. Es alguien que hace que las cosas pasen. Algo que yo veo mucho y admiro en Giovanni, por ejemplo. Ustedes van a hablar con él y él encuentra la manera de resolverla. ¿Por qué creen que está donde está? ¿Por qué creen que los supervisores están donde están? ¿Por qué ellos ven más posibilidades donde otras personas ven problemas? Ellos encuentran las maneras. Ellos hacen que las cosas sucedan. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nuestro trabajo, mi trabajo, es dar soluciones. Y yo creo que el trabajo de todas las personas es eso. La razón por la que te contratan es porque alguien quiere algo y tú se lo vas a ayudar a solucionar. En cualquier área. Tu cliente, ¿qué quiere? Una casa. ¿Qué es lo que haces tú? Le ayudas a conseguir la casa de sus sueños. Le facilita los procesos. Vas al banco, te encargas de ayudarle con el buró. Haces lo que sea necesario para que tu cliente sea feliz, pero tú te encargas. Hay gente que lleva ese escucho y dice, lo que pasa es que no está en mis manos. Está arriba. Lo tiene Cecilia. Lo tiene el uno, lo tiene el otro. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para que se agilite, para que se mueva? Muchas veces nos devuelven los procesos. Una vez, dos veces, tres veces. Si está 100% en nuestras manos, encargarnos de una vez entregar la información, sea 100% confiable. Eso es accountability. Eso es lo que, insisto, divide a un líder de alguien que no lo es. El líder sabe que necesita ser confiable para su gente. Tú tienes que ser confiable para tu gente. Si no tienes gente debajo tuya, tienes clientes. Ahora, cuando tú ves un cliente, la pregunta es, ¿tú ves un cliente acá, acá o acá? ¿El cliente está por encima tuyo? Pero muchas veces yo creo que nosotros sí lo sentimos así. Piénsalo al revés. ¿Quién tiene la necesidad? ¿El cliente o yo? Pero cuando tú trabajas solo por dinero, estás pensando que el necesitado eres tú. Y cuando tú muestras el hambre al cliente y cuando trabajas con necesidad, el cliente no te admira. La diferencia entre un líder y alguien que no lo es, es que el líder no trabaja desde su necesidad. Trabaja desde su deseo de dar, de servir. Y al estar dispuesto a ayudar a los otros, las otras personas sienten ese. Y por eso lo buscan. Porque saben que puede costar con él. Cuando tú como vendedor trabajas desde la necesidad, tú estás, entonces el cliente siente esa hambre y ya no te necesita. Pero cuando tú estás para servirlo, no desde la vista de, te quiero vender, sino te quiero asesorar. Estoy aquí para ayudarte, para servirte, para apoyarte. La persona va a sentir ese apoyo, va a sentir esas ganas, va a sentir ese amor. Y todo lo que tú siembras, cosechas. Y todo lo que das, recibes. Y todo lo que buscas, encuentras. Y cuando buscas servir, vas a ser incluso servido. Pero tenemos que creer en nosotros mismos. Tenemos que ser confiables. Tenemos que buscar ser proactivos y hacer la diferencia. Pero para eso tenemos que tener una visión clara de quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando tú solamente piensas que vas a buscar cumplir tu cuota, vas a pensar pobremente. Porque estás en zona de riesgo. Si no vendes una sola casa, ¿qué pasa? Te jodiste. Pero si tú estás apuntando a 10 casas y no vendes una casa, no pasa nada. Hay gente que a veces se pelean y se enojan por un cliente. ¿Sabes por qué estás peleando por un cliente? Porque estás pensando muy bajo. Si tú tuvieras 10 clientes, vuelvo a decir, potenciales, y tú sabes que siempre hay un porcentaje que se queda en el camino, ¿cierto? O que simplemente desiste o no califica o que simplemente este mes no entra dentro de la venta. Y vas por 10 y se te quedan 5, ya, 5 no está mal. No son los 10 que buscaba. Pero, ¿qué pasa si vas con 3 y se te quedan 3, 2, 3, 1? Estás en zona de riesgo. Y si no te pagan, no tienes cómo pagar tus cuentas. Y si tú vienes mal porque no tienes hoy con qué comer y no tienes cómo mandar tus hijos al colegio. ¿Cómo te vas a sentir? Y hay quienes, y muchos de nosotros, cuando tenemos dinero, lo primero que hacemos, ¿qué es? Gastarlo. El dinero no es para gastar. ¿En serio? El dinero es como gasolina para el carro. Imagínate qué pasaría si tú tienes que ir a buscar a un cliente y no tienes gasolina para ir a buscarlo. ¿Cómo te sientes? Tú llegando del cliente rezando para que el carro no se te apague. Y sé que a todos nos ha pasado. Pero la pregunta es, si eso te pasó hace un año o hace dos años, ¿por qué te sigue pasando ahorita? ¿Por qué cada vez que ingresa, se va? Ingresa, se va. Ingresa, se va. Si tú piensas en un plan de 10 años, si todo lo que entra se va, en 10 años vas a estar exactamente en el mismo lugar. Un líder es una persona que crece. Porque la única manera de crecer es ayudar a que tu gente crezca. Y la única manera de que tu gente crezca es que ellos vean que tú creces. Porque si no, estás siendo un líder mediocre. La gente siempre tiene necesidad de crecer, porque detrás del crecimiento está la felicidad. Pero la gente no va a seguirte si tú solamente te estás conformando con lo mínimo. Si tú no ayudas a tu gente a crecer, tu gente se va a ir. Cuando una empresa no está creciendo, su gente se va. Ayer hablaba con Gat Charnisky, que es el dueño de mi comisariato, de todos mis comisariatos. Y estábamos hablando de los planes que vienen para el comisariato. Y él me decía que ahorita va a venir Mr. Joy para el río Centro de los Seigos. Y mi primer pensamiento yo dije, mierda. ¿Y Pleison? Pleison se cagó. Pero si tú ves a Pleison, yo llegué hace 18 años a Guayaquil. Y en 18 años a hoy, ¿cuánto ha crecido Pleison? Está igual. ¿Hace 18 años no existía Mr. Joy? Yo creo que no. Y Mr. Joy cada vez se expande, cada vez crece, cada vez da. Entonces, voy a volver a decir. Entonces, Pleison se cagó. ¿Por qué? Porque no creció. Tú como persona, cuando no creces, estás en riesgo. Porque el mundo está cambiando. Y cuando tú no creces, tú no es que te quedas igual. Te haces más pequeño comparado con lo que el mundo está haciendo. Pierdes tus oportunidades. Por eso es tan importante que tengas una visión clara, pero una visión grande. Y la visión tiene tres partes súper importantes. Esto es lo que yo le llamo la planificación o el sistema GPS. Siempre tienes que tener claro hacia dónde vas. ¿Qué quieres? Tienes que saber dónde estás. Miren, yo personalmente no creo y no recomiendo cuando la gente dice, acéptate como eres. Porque, ¿qué pasa cuando te aceptas como eres y no estás siendo la mejor versión de ti? Mira dónde estás, pero no te aceptes. Ámate creyendo, enfocándote en tu potencial. No importa que tan bien estés, siempre, siempre, siempre puedes estar mejor. Y esto me encanta del potencial. El potencial siempre crece. No hay límite de cuánto éxito puedes alcanzar. Tienes que creer en ti lo suficiente para saber que si mañana ya cumples tu meta, de esta meta siempre va a haber otra porque no te vas a quedar ahí sentado. Esto ya se los había mostrado. Esto fue hace unos años cuando yo decidí con mi esposa que queríamos salir en la portada de una revista. Entonces yo pagué a un diseñador y le dije, quiero que me hagas estas portadas. ¿Por qué? Porque quería visualizarme o visualizarnos donde queríamos estar. Y esto se convirtió en esto, que se convirtió en esto, que son las reales. Y esto se convirtió en esto. Hasta yo que en serio no pensé que iba a salir en una revista, terminé saliendo en la portada de una revista. Y sin cabeza. Hace un año yo diseñé esto. Dije, voy a escribir mi libro. Esto lo hice yo hace un año. Porque era mi plan. Ahora, y esta todavía no es la portada definitiva. Ya se quedó bien. Suspeso. Ah, no, no, no. Ahí está. Ya está mi libro. Y estamos trabajando para que no solo sacar un libro, sino para que sea un best seller de Amazon. No, piensen en chiquito. Ya, voy a sacar un libro y voy a vender cinco cocas. Pero tengo un libro. No. Si tú sacas un libro es porque tienes algo que decir, es porque tienes para bendecir a la gente. ¿Cierto? Si tú tienes un trabajo, es porque tienes algo que decir y tu trabajo es para bendecir a la gente. Cuando tú haces algo con tu vida es porque tú tienes la posibilidad de ayudar a más personas. Tienes que creer que tu trabajo es importante. Cuando tú lo crees, tú generas influencia en otras personas. Porque tú tienes algo que decir y tienes algo que dar. Tú no estás estafando a la gente. Le estás dando un gran producto a ellos. A un precio muy bueno y con facilidades que les va a permitir a personas que en algún momento pensaron que no podían tener casa, que lo tengan. El sueño de cuánta gente es tener casa. Puede decir que de casi todo el mundo. Es como que ese sueño adorado de la mayoría de personas. Yo quiero tener una casa. Y tu trabajo es tan importante que es facilitarle y ayudarle a las personas para que puedan cumplir el sueño más importante. Hay gente que no sueña tan grande. Pero lo mínimo que aspira y lo más grande que va a comprar en su vida, ¿qué es? Una casa. Y tú te vas a encargar de que esa persona compre la casa de sus sueños. ¿Sí te das cuenta que tu trabajo es importante? ¿Que tú eres importante? Por eso tienes que aprender a autoliderarte. Tienes que ser disciplinado contigo. Tienes que amarte lo suficiente como para poder llevarte a elevar tu potencial. Cuando tú te amas, cuando tú te valoras, cuando tú haces lo que es correcto, cuando tú llegas a tiempo. ¿Cómo te sientes cuando tú llegas a tiempo donde un cliente? ¿Cómo te sientes cuando llegas tarde donde un cliente? Tú ya entras así como que... ¿Sí me voy a entender? Entonces es tan importante que tú seas tu propio líder, que establezcas principios lo suficientemente claros, porque a partir de ser la mejor versión de ti mismo, tu cliente te va a valorar. Cuando te valora, te admira. Y cuando te admira, te sigue. La naturaleza humana te va a dar porque... A ver, la naturaleza humana nos dice que tú nunca vas a seguir a nadie que te va a llevar por el riesgo, que te va a hacer caer. Tú no sigues a la gente que es menos que tú. Tú no sigues a la gente que no valoras. Cuando alguien te dice, oye, ahí venden el mejor ceviche. Si ese man es de tu confianza, tú vas. Si ese man es un man que tú dices, ese man es un cojudo. Ese man te cae mal. Si con ese man no te identificas. Si ese man piensa que es un perdedor. Te pregunto, ¿vas a ir donde el ceviche que te recomendó? Ni siquiera le vas a recibir un agua. Porque tú lo que haces es, sigue los consejos y buscas lo que las personas te ofrecen, pero aquellas las cuales tú valoras, las cuales tú admiras. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? De que un vendedor es un líder. Porque como líderes, nosotros debemos reconocer nuestro talento, creer en nosotros mismos, ser la mejor versión de nosotros. Y a partir de esto, nuestra seguridad les va a permitir influenciar a nuestros clientes para agregarle valor a partir de quiénes somos. Las ventas se producen solo, y solo cuando nosotros generamos confianza. Imagínate, alguien va a comprar algo tan importante como una casa, que termina siendo el hogar de su esposo a su esposo y sus hijos. Se va a endeudar hasta 20 años de su vida. ¿Tú crees que lo va a comprar de cualquier pendejo? De alguien que admire, que valore y que le dé confianza. Alguien que se sienta tan seguro que cuando diga algo, lo sea. Pero esa seguridad que tú tienes, va a venir cuando tú aprendes a autoliderarte. Cuando tú eres confiable contigo. Porque si no, la gente no va a confiar en ti. O sea, si tú no confías en ti, ¿tú crees que la gente va a confiar en ti? No, ¿cierto? Miren, el potencial... El potencial de tu liderazgo depende de la capacidad que tú tengas de qué. El potencial de tus ventas va a depender de la capacidad que tú tengas de inspirar confianza. Y quiero que esto se lograbe. Ustedes tienen que...